Tu viste en mí Para llamarme Con ojos de Padre Decidiste salvarme ¿Qué viste en mí? Que me rescataste Cuando estaba perdido Tú me encontraste Por tus llagas sano soy Tú cargaste mi dolor Por amor Tú borraste mi error Y ahora limpio soy Limpio soy Oh, 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 oh Que viste en mí, que me rescataste Cuando estaba perdido, tú me encontraste Por tus llenas ya no soy Tú cargaste mi dolor por amor Tú borraste mi error y ahora limpio soy Limpio soy Oh, Dios Donde tú estás hay libertad, salvación, restauración Donde tú estás hay sanidad, liberación se rompen cadenas Donde tú estás hay libertad, salvación, restauración Donde tú estás hay sanidad, liberación se rompen cadenas Donde tú estás hay sanidad, liberación se rompen cadenas Se rompen cadenas Por tus llagas ya no soy 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 Libre soy en ti 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 Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios El enemigo El enemigo El enemigo No fue contigo Oh, tú eres más fuerte Tú eres más fuerte Donde tú tú venciste Tu venciste por mí Por amor Por amor Por amor Por amor En ti Libre soy Por ti Libre soy Yeah Por ti Libre soy Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús Jesús, Jesús Jesús, Jesús, Jesús Poderosa, Jesús Magnífico Dios, magnífico Jesús, Jesús Jesús Oh, Dios libre Por tus llagas Y yo limpio soy Limpio soy Aleluya 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 Aleluya